El cardenal Peter Erdo ha conseguido que al menos otros 13 cardenales cuenten cómo la Eucaristía ha impactado en sus vidas, pues intervendrán en el Congreso Eucarístico de Budapest que empieza el 5 de septiembre. Abordarán la Eucaristía desde diferentes perspectivas y de cómo la Eucaristía es la fuente de nuestra esperanza y de nuestra alegría. Y por supuesto hablarán de la tradición eucarística en sus países, porque es diferente por ejemplo en África o en Europa. Por ejemplo, intervendrá el cardenal Gerald Lacroix, arzobispo de Quebec en Canadá, que trabajó como diseñador gráfico en una imprenta y decidió hacerse sacerdote durante un viaje a Colombia en el que ayudó a los más pobres del país. También participará Shalbo, cardenal de Rangún, en Myanmar. Tras el golpe de estado de febrero, denunció la violencia de la policía y llamó al diálogo sereno y a la reconciliación. Otro que asistirá es Dominic Ducar, arzobispo de Praga, que durante el régimen comunista se hizo monje dominico clandestino. Trabajó en una fábrica y el estado le condenó a la cárcel por dar clase de teología. El cardenal John Onayekan contará cómo ha conseguido que los atentados de extremistas en Nigeria se conviertan en oportunidades para mejorar las relaciones entre cristianos y musulmanes. El primer obispo católico coreano que entró en Corea del Norte, el cardenal Andrew John So-jung, explicará su trabajo por la reconciliación de las dos Coreas. Y participará Baltasar Porras, que tiene a su cargo la archidiócesis de Caracas. Explicará que los laicos también deben intentar ser santos en todas las circunstancias. El patriarca caldeo Luis Rafael Sacco recordará cómo la Eucaristía ha ayudado a los cristianos perseguidos en Irak. Y Osvald Gracias, arzobispo de Mumbai, llevará la perspectiva de los católicos de India. En la lista de cardenales invitados aparecen también Joao Tempesta, arzobispo de Río de Janeiro, que ha sobrevivido a la violencia en las calles. Ángelo Bañasco y Jean-Claude Leric, que hablarán sobre la fe en Europa. El cardenal croata de Zagreb, Josip Botzanic. El cardenal Michael Fitzgerald, uno de los católicos que mejor conoce el Islam. Y Robert Zara, ex-prefecto de la Congregación para el Culto Divino.